¿Cuáles son los nexos de unión que creemos nosotros? Que tienen que mover la edificación de los edificios barra ciudades 4.0. Como os comentó anteriormente Juan, somos una empresa multinacional presente en cuatro continentes, más fuerza sobre todo en el continente americano y en el continente europeo, donde además tenemos sedes corporativas. En concreto, la empresa como tal cotiza en el Nasdaq finlandés, es decir, en el índice tecnológico finlandés, con los 30 valores más importantes. Somos fabricantes únicos y exclusivamente para nuestras soluciones. Ahora que está o en los últimos años ha estado tan de moda el fabricar para otras tantas marcas, Uponor única y exclusivamente desarrolla, innova, fabrica y comercializa para y por la marca Uponor. Bueno, entrando ya en materia, fijaros, yo lo que quiero compartir inicialmente con vosotros es cuál es la visión, la visión que tiene Uponor sobre aquellas megatendencias que actualmente, como en el caso de la industrialización o el BIN, en concreto en edificación, están siendo tendencia para el desarrollo del sector edificatorio y el desarrollo urbanístico de las ciudades en los próximos 20-30 años. Como sabéis, por ejemplo, si hiciéramos ya un espectro en el marco de estándares normativos europeos, nos encontramos involucrados en una serie de directivas europeas, en concreto en la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificación, en lo que conlleva la parte de edificios, que nos denomina el desarrollo de unos normativos, unos marcos normativos que nos conducen hacia ciertos desarrollos y marcos de aplicación. En primer lugar, y más importante, dado que el crecimiento demográfico que está empleando el planeta muchas veces cuando decimos no es que hay que ser mucho más eficiente desde el punto de vista energético, ¿no? Bueno, pues efectivamente, hay que ser mucho más eficiente desde el punto de vista energético, pero no por el hecho de consumir menos, porque estamos todos de acuerdo en el hecho de que al integrar soluciones, instalaciones en los edificios y en las ciudades para proporcionar condiciones de confort, un término del siglo pasado, de mediados del siglo XX, es necesario integrar instalaciones y las instalaciones consumen energía. Bueno, lo que tenemos que ver es cuál tiene que ser ese consumo de energía para conseguir con ciudades totalmente confortables desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de accesibilidad, desde el punto de vista del transporte, con el mínimo consumo de energía. Fijaros, me gustaría compartir con vosotros una cifra. Muchas veces cuando se dice, Juan, ¿cómo puede ser que el consumo energético haya crecido en los últimos 70 años, se haya duplicado? Bueno, en los últimos 70 años no es que se haya duplicado el consumo energético, es que se ha multiplicado casi por tres. Es que pensad que a mediados del siglo pasado, en el mundo, no había más de 2.300 millones de habitantes y en 2021 la cifra que se da a través de la Organización Mundial se determina en 7.300 millones de habitantes. Es que hemos multiplicado por tres el número de habitantes y además se pretende que el concepto este de confort y accesibilidad a la vivienda sea totalmente plural y desarrollado. Bueno, pues este es otro de los componentes que creemos que es fundamental para el desarrollo de la industrialización. Este concepto de industrialización que lo que busca es, dado que en las ciudades es cada vez más complejo por ese cambio demográfico, ese movimiento demográfico, converger en más cantidad de población, tenemos que hacer que las ciudades sean representativas para dar ese crecimiento totalmente plural y mayoritario en las mismas. En el caso, por ejemplo, de Europa, hemos pasado de la tendencia de grandes ciudades a gigantescas ciudades. Es el caso, por ejemplo, de Madrid. Yo vivo en Madrid. Madrid es una ciudad que en los últimos 30 años ha aumentado su población por 2,3 veces. O sea, estamos hablando de más de duplicar la población, la población de las grandes ciudades, esta concentración, que además se ve cabida por los procesos de transformación digital. Ni que decir tiene que tendremos que hacer ciudades mediante procesos industrializados que sirvan para que el cambio demográfico sea posible y que además esa concentración en las emisiones sea reducida a base de conseguir cada vez soluciones industrializadas más integrables, que reduzcan los procesos, los periodos de ejecución y que además, para proporcionar confort en el ámbito de aplicación de esos edificios y ciudades, pues los consumos energéticos se veían reducidos y disminuidos. Este vendría a ser una fotografía a la hora de podernos imaginar qué es lo que esperamos de las ciudades del futuro. Las ciudades que se nos pintan para Europa de forma obligatoria, no. Ciudades en las que tengamos integrada tecnología, pero una tecnología sostenible, industrializada con el paso del tiempo, totalmente monitorizada, controlable, pero verde al mismo tiempo. O pretendemos que las ciudades del futuro sean ciudades totalmente desérticas, en las que sea totalmente imposible poder vivir porque no se pueda respirar aire limpio. En ese contexto, cerraríamos las ocho grandes ideas concentradas sobre las que Uponor está construyendo las soluciones y sus tendencias del futuro. Decimos, en primer lugar, que creemos que es fundamental, como hemos dicho anteriormente, que dado que estos recursos naturales son limitados y que el crecimiento demográfico que se está experimentando es total y absoluto, hemos pasado, como dijimos anteriormente, de 2.500 millones de habitantes a 7.300 millones de habitantes, fijaros, la cifra que se nos da por parte de Naciones Unidas es que en el año 2050 seremos más de 10.000 millones de habitantes. Y estos recursos, como son limitados agua y energía, tendrán que ser totalmente inteligentes desde el punto de vista del consumo y del uso. La concentración de las poblaciones, de las grandes ciudades, que harán que sean fundamentales los procesos industrializados para conseguir ciudades realmente habitables de cara al futuro. Esta máxima concentración en estos puntos neurálgicos. El uso de los espacios en las ciudades del futuro, este es otro de los dilemas que se está contemplando. En Europa, sabéis que ahora está en el lí de todos el hablar de este tipo de construcción que es el build to rent, ¿no? Pues ya no hablamos únicamente de construcciones de edificios que vayan determinadas para la propia compra, sino, ¿por qué no?, para el alquiler o la cooperación, ¿no? Se habla de conceptos como el build to rent de forma muy normal y, de hecho, la previsión que hay para los próximos cinco años es que las grandes promotoras españolas inviertan casi el 30% de su capital en este concepto del build to rent. Uso de energías totalmente renovables y limpias, ¿no? Bueno, además, pertenecemos a un continente y, por ende, a un país que no es rico en energías originarias estándares, ¿no?, como podrían ser las derivadas de combustibles de origen fósil. En Europa no hay posibilidad de extracción de petróleo, no hay posibilidad de extracción de gas natural. Somos un continente muy dependiente de este tipo de fuentes de energía no renovables y, por tanto, será fundamental que este proceso de transformación de las ciudades y de los edificios vaya de la mano con una aplicación y una integración del uso de las energías renovables para podernos desconectar de esa necesidad, ¿no?, de otros países barra continentes fuera de la Unión Europea. El concepto, por ende, sobre el uso de las energías renovables es de la generación distribuida. Desde Uponor estamos convencidos que conceptos como el de la generación distribuida serán fundamental para construir las ciudades y los edificios del futuro. Nosotros somos desarrolladores, fabricantes y comercializadores, por ejemplo, de energías totalmente limpias como la aerotermia para la producción térmica o la geotermia. Hablamos también de redes de distrito. ¿Por qué no integrar soluciones que nos permitan hacer uso de aquello que es rico localmente para poder transformarlo y hacer que esos procesos de intercambio energético con el entorno sean posibles? La simbiosis entre los edificios y las ciudades creemos que es fundamental. ¿Por qué no utilizar en estas grandes ciudades, por ejemplo, en Europa, en las que existe una demanda térmica para calefacción, para la calefacción de los edificios gigantesquísima? ¿Por qué no hacer uso, por ejemplo, del efecto punta, por ejemplo, por la concentración de la radiación solar en estas grandes ciudades con hormigón y estructura? Bueno, pues creemos que a través de este intercambio térmico entre diferentes edificios, haciendo uso, por ejemplo, de las smart grids, serán fundamental para construir los edificios del futuro. Ni que decir tiene que las tecnologías integradas como son Big Data, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, conceptos que forman parte de nuestro día a día, cuando cogemos un terminal móvil que dice, pues casi que lo tiene todo esto. Bueno, ¿por qué no integrar esto en los edificios o en las ciudades? Estoy recordando una de las primeras intervenciones, no recuerdo de cuál fue el compañero, estoy totalmente de acuerdo con él, cuando comentaba, cuando comparaba los procesos constructivos con la industria. Bueno, yo le diría, efectivamente, es que los procesos constructivos son parte de la industria. La construcción es un tipo de industria, un tipo de industria que necesita ser personalizado. Profesionalizado y ni que decir tiene con unos parámetros de eficiencia, mejorar con unos parámetros de eficiencia total y absolutos, no en este mundo tan sumamente tecnificado. Y, por último, lógicamente, ecosistemas ecológicos y sostenibles. Vivimos en ciudades, vivimos en edificios, en espacios que van a crecer, que se tendrán que industrializar para conseguir mejorar el desarrollo de estas ciudades, pero que, lógicamente, estos entornos de vida tienen que ser sostenibles, ecológicos y totalmente verdes. Esta tendencia hace que nosotros, en este caso Uponor, estemos invirtiendo más de 50 millones de euros en nuestros cinco centros de inteligencia distribuidos en Europa y en Estados Unidos, para la producción de soluciones inteligentes, trabajando con las mayores entidades o instituciones de normalización en el desarrollo del uso del agua, el desarrollo del uso del agua y de las instalaciones de HVAC, instalaciones de climatización. Estas tendencias han llevado a la compañía a desarrollar todo tipo de herramientas que ponemos a vuestra disposición a través de nuestra página web para que podáis consultar con Uponor. Ponemos a vuestra disposición una serie de asesores técnicos para poderos asesorar desde que ese proyecto está naciendo hasta que ese proceso se desarrolla, se ejecuta, se pone en marcha y entra en vida, se hace uso del edificio, ese ciclo de vida integral. Creemos que es fundamental también poner en vuestro uso diferentes tipos de soluciones desde el punto de vista de la industrialización, desde lo más estándar o razonable o más normal, que son los procesos de prefabricación de componentes. Procesos de prefabricación de componentes, por ejemplo, que en las familias de soluciones de climatización mediante superficies radiantes o climatización en general, ponemos a través de diferentes cabinas prefabricadas, como podéis ver en el primer loop de la izquierda. Bueno, pues os muestra una caja de colectores para un suelo radiante, un techo radiante o una instalación de calefacción tradicional o refrigeración tradicional en la que se preindustrializa todo el elemento que se integrará después como un elemento de plug and play en el desarrollo constructivo. Modularidad en todo tipo de elementos, componentes en instalaciones de fontanería, calefacción, distribución de agua, instalaciones de climatización o redes de distrito. Estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos de desarrollo en los que, a través de ciertas promotoras, pues estamos proveyendo, por ejemplo, en el caso de viviendas, cuartos húmedos totalmente industrializados. Es decir, como veis aquí, una serie de cabinets que proporcionan el poder montar un cuarto de baño totalmente montado e integrado para que en esa construcción totalmente modular se pueda integrar como un elemento de plug and play, incluso en proyectos para el desarrollo, por qué no, de edificios mediante impresión en 3D. Como os decía anteriormente, queremos que para este caso, el caso que nos ocupa, estos estándares de BIM fantásticamente buenísimos y que ojalá se conviertan en estándares potentes de cara a los proyectos a medio y largo plazo, bueno, pues ponemos a vuestra disposición un servicio integral 360 que va desde el preestudio del proyecto, ver cuáles son las soluciones necesarias para integrar en el proyecto e integrar todas esas soluciones nuestras en vuestro flujo de trabajo BIM hasta la ejecución de los mismos, ¿sí? Un minuto, Israel, perdona. Sí, perfecto. Esa integración ya hacia las soluciones y el servicio 360. Sobre estas soluciones en concreto, deciros, como os decía anteriormente, que queremos que, como se han convertido ya en un total y absoluto estándar, las soluciones de climatización mediante superficies radiantes, suelos, techos, paredes o incluso termoactivación de estructuras, incluidas las estructuras que se encuentran bajo el terreno a través de energía renovable por geotermia, son el estándar, son el futuro y os ofrecemos la posibilidad de poder estudiar este tipo de proyectos desde el inicio hasta el final. Soluciones que van también mediante la integración integral de algoritmos de funcionamiento y elementos de control para la regulación y manejo y monitorización de soluciones de climatización de todo tipo que integren climatización radiante y, por ejemplo, los elementos de calidad de aire interior. Soluciones que son capaces de, por ejemplo, intercambiando agua en anillos térmicos, por ejemplo, ser capaces de proveer o eliminar bacterias, ahora que está en voz de todos, ¿no?, el hecho de hablar de un horror, en este caso no una bacteria, sino un virus, bueno, se dice, no, virus, bacterias, de cara al futuro, bueno, pues tenemos soluciones que son capaces de atender al hecho de que las instalaciones de suministro de agua barra calefacción-refrigeración, este tipo de sistemas eliminen cualquier tipo de virus o bacterias, sistemas inteligentes a través de la tecnología X-Matrix. Incluso, soluciones que son capaces de forma inteligente a través de FIN, FIN es una joint venture constituida a través de UpoNor y Belkin Internacional, que es una empresa multinacional, que os sonará la mayoría, que fabrica y desarrolla elementos informáticos y de software de último nivel, para conseguir que a través de esos elementos inteligentes seamos capaces, por ejemplo, de desarrollar elementos como FIN, FIN Plus, que son capaces de ayudar de forma inteligente a un uso racional del uso en el interior de una vivienda. Este elemento que tiene el aspecto, como veis, muy parecido al de una PlayStation, permite integrarlo en la unión de la entrada de la cometida de la vivienda, en viviendas unifamiliares, viviendas en altura o pequeños terciarios, y a un usuario de forma remota, utilizando a través de su app el manejo inteligente, a través de la inteligencia artificial del dispositivo que va aprendiendo, permite decirle al usuario o a los usuarios finales o al propietario de esas propiedades qué uso se está haciendo, si se está haciendo un buen uso, los consumos por cada uno de los puntos de consumo, e incluso permite de forma remota la apertura y el cierre, el on-off del funcionamiento de la instalación, el bloqueo, y de forma predictiva cualquier posible rotura que pueda haber en la instalación. De la misma forma, y ya para acabar, pues la tecnología U-Water permite, permite, por ejemplo, medir la calidad de agua conectada en cualquier tipo de instalación. Y ya sin más, efectivamente ahí tenéis mi correo electrónico, israel.ortega.uponor.com y www.uponor.com para cualquier tipo de proyecto que queráis hacernos colaborar, intervenir en él. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.